Ayer encontré la flor que tú me dices, imagen del amor que me ofrecise. A un guardo que era la ropa de aquel tierno que a ver, ayer encontré la flor que tú me dices. A un guardo a aquella carta que me escribiste, de un rojo pasional dentro de la otra marca. Tu firma junto a Javier me puso triste, salgamos de lo duda y el rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa, de todo nuestro orgullo es lo peor. Eres amor, favor, que la vida no importa, salgamos de lo duda y el rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa, de todo nuestro orgullo es lo peor. Pero debo la pasión, pues la vida no importa, queremos dejarlo del corazón. Ayer encontré la flor que tú me dices, imagen del amor que me ofrecise. A un guardo tiene el aroma, que tierno mi cabello. Levántese, y yo sé que la vida es tonta, alégrense, por fin que lo levanto y pon. Alíquense, acérquense, sacúdense, sin problemas de familia. Raca, taca, tuc, raca, tuc, tuc, lo puedo, te llaman, te llaman, ¡eh! Levántese, y goce que la vida es tonta, alégrense, por fin que lo demás no importa. Levántese, y goce que la vida es tonta, alégrense, por fin que lo demás no importa.